Hoy te traemos una actualización del airdrop del exchange de Pemex con el cual te vas a llevar sus tokens nativos que saldrán al mercado el próximo año de 2024, a principios del año que viene. Además, también tenemos un desafío para predecir el precio de Bitcoin en las próximas semanas y si somos uno de los afortunados nos podemos llevar unas buenas recompensas y también cajas misteriosas. Aquí tenemos todo el evento, ahora lo vamos a explicar paso a paso pero si quieres participar en el airdrop tenemos ya varios vídeos al respecto te recomiendo este que subimos hace muy poco tiempo en el cual está todo explicado paso a paso es un airdrop en el cual no vas a tener que pasar ningún tipo de KIC muy sencillo de reclamar ya que tienes que mintear este Femex Soul Pass y a partir de este momento ya podrás empezar a hacer trading para llevarte los tokens nativos totalmente gratis. Te voy a dejar el vídeo por aquí arriba en el cual si bajas a la propia descripción lo tienes todo directamente aquí por capítulos por ejemplo, introducción al airdrop de Femex también cómo crear una cuenta en Femex cómo depositar fondos, transferir fondos de spot a contrato operar en perpetuos, mintear el NFT lo tienes todo de forma súper detallada pero en cualquier caso si tienes dudas o sugerencias te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram en el cual vamos compartiendo todas las promociones tenemos la lista actualizada al 1 de octubre de 2023 con todas las promos que están pagando por más de ganar criptomonedas gratis, airdrops y muchísimo más. Te animo a que te pases porque tenemos el canal y también el grupo en el cual vamos dando soporte a todas y cada una de las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Por ejemplo, hoy mismo hemos compartido que ya podemos reclamar nuestro dominio gratuito en Overline además de una LAN también tenemos este dominio yo ya reclamando el mío, satoshifactory.ol y todo esto nos va a dar tokens y diferentes recompensas para el airdrop de Overline. Te dejo un vídeo por aquí arriba también ya que considero que no deberías perderte esta oportunidad. Para llevarte los tokens XPT del exchange de Femex estamos actualmente en la fase número 4 nos queda esta que estamos en curso y nos quedará una última quinta fase en la cual únicamente por tener nuestro Femex Soul Pass y a continuación operar en futuros vamos a ir generando la criptomoneda XPT. Tenemos aquí la ruta con las diferentes fases actualmente estamos en la pre minería ya que vamos a ir consiguiendo estos tokens que todavía no podemos vender todavía no tienen un valor en el mercado saldrán a principios del año 2024 como ya hemos indicado y tenemos diferentes recursos además de el desafío del precio de Bitcoin como por ejemplo aquí tenemos el laberinto de conocimiento por ejemplo tenemos Aprende y Gana soy muy fan de estas opciones de Learn and Earn ganamos muchas criptomonedas gracias a Coinbase, a Bit2Me, a Binance y a muchos otros exchanges en los cuales únicamente por aprender sobre distintos protocolos nos van a ir dando distintas criptomonedas si vamos directamente a esta opción nos va a explicar cómo funciona estamos ya dentro del exchange con nuestra cuenta iniciada y aquí tenemos por ejemplo Fiat versus criptomonedas por hacer esta elección nos van a dar 0.60 USDT 60 céntimos de dólar también tenemos cómo comprar o transferir criptomonedas en Femex vamos a ganar un dólar por hacer esta acción cómo tradear en spot de Femex nos van a dar 0.80 tenemos otra por aquí en la cual también nos llevaremos 0.80 céntimos de dólar etc. vale hay muchas opciones para ganar bastante dinero únicamente por completar estas tareas que son bastante básicas y sobre todo muy sencillas si tienes dudas por favor pásate por nuestro canal y grupo de Telegram ya que desde estos medios ayudamos a toda la comunidad para poder participar en el desafío de la predicción del precio de Bitcoin es muy fácil debemos tener una cuenta creada en Femex y también debemos tener nuestro Femex Soul Pass esto lo explicamos todo paso a paso en este vídeo te lo vamos a dejar por aquí arriba realmente es muy fácil mintearlo y únicamente nos van a cobrar la comisión de transacción por la red de Ethereum ya que este NFT se encuentra dentro de la blockchain de Ethereum pero realmente te puedo asegurar que es muy fácil y merece mucho la pena una vez tengamos nuestro NFT Soul Pass ya podremos participar nos van a dar dos votos directamente y debemos predecir el precio de Bitcoin para el próximo día 31 de octubre a las 00 UTC esto significa que debemos acertar o aproximarnos al máximo a el precio que tendrá Bitcoin este día a esta hora concreta la duración de este evento va desde el día 14 de septiembre hasta el próximo día 15 de octubre todavía tenemos 13 días y 13 horas para poder participar y aquí tendremos también cajas misteriosas que nos podremos llevar y aquí también tendremos algunas cajas misteriosas que podremos llevarnos por recomendar a amigos tendrás aquí tu enlace de afiliación puedes compartirlo con familiares o amigos y tendrás un voto extra más una caja misteriosa totalmente gratis únicamente por invitar a tus amigos te animo a que crees la cuenta porque realmente nos vas a ayudar muchísimo y si tenemos algún premio interesante lo vamos a compartir con nuestra comunidad hacemos un poco de scroll y aquí tenemos las opciones de votación en este caso tenemos dos oportunidades por votar tú tendrás las mismas también en el momento que crees la cuenta y mintes tu Femex Soul Pass y aquí tenemos por ejemplo el primero de ellos la bolsa de premios son de 1000 Bitcoins y el precio de Bitcoin será superior a 50.000 dólares tenemos también la segunda que va de 45.000 a 50.000 40.000 a 45.000 35.000 a 40.000 y así va bajando entre 5 y 5 podríamos gastar por ejemplo los dos votos en únicamente una de estas opciones en estos rangos en mi caso lo voy a hacer en dos distintos ya que considero que para finales de octubre puede estar entre 35 y 40 y también en los rangos que estamos actualmente que son entre 25 y 30 así que vamos a votar por esta que tenemos aquí le damos a confirmar en este caso estaríamos participando en una bolsa de premios de 10 Bitcoins entre todos los aceptantes le vamos a dar a confirmar y ya he votado por esta opción en este caso tenemos un total de votos de 809 lo cual significa que la participación es relativamente baja si acertamos en esta opción el premio puede ser muy grande y en esta opción también que podemos ver que hay mucha más gente votando en esta opción son 2.532 personas vamos a votar también el rango de precios será de 25.000 a 30.000 de hecho en esta opción la bolsa de premios es de únicamente un Bitcoin lo cual parece que sea más probable que estemos dentro de estos rangos aunque a mí también me gusta la opción de 35 a 40 vamos a darle a votar ahora y le vamos a dar a confirmar y listo ya hemos votado por los rangos de precio que considero que puede estar a finales de octubre y aquí abajo tenemos también las reglas de la actividad básicamente nos dice que debemos acuñar nuestro Femex All Pass lo que hemos indicado anteriormente y también debemos predecir el precio del Bitcoin hasta el 31 de octubre aquí tenemos más información te animo a que lo leas pero realmente es bastante sencillo poder participar y si tienes dudas por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram poco más que añadir de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un super like y te suscribas al canal no te cuesta absolutamente nada y es algo que de verdad a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao